Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, vengo con unas compras. Hace mucho que nos grabo en este canal y digo, he comprado unas cositas y digo, pues nada, lo voy a enseñar a ver qué tal, a ver si os gustan. Esto que os voy a enseñar ahora es de una cosa... ¡ay! se me ha olvidado una cosa. Ahora vengo. Se me había olvidado una cosa, digo, no, la quiero enseñar. Esto fue una compra que hice hace unos días, ¿vale? Unos días ya era ya por menos una semana o dos semanas más o menos, que estuve en un chino y compré unas cosas. Sí que lo enseñé en el otro canal de Ventana Indiscreta, pero aquí para tres cosas no iba a hacer un vídeo. Y entonces, pues digo, pues mira, ahora aprovecho y lo enseño. Sé que muchas me seguís en el otro canal y sé que muchas no. Entonces, pues bueno, la que no la hayáis visto, pues ahora lo veis. Bueno, compré esta paleta de Yesini. ¿Tenéis Sini? Yo no sé el nombre de Yes. ¿Vale? Esta paleta de la marca esta. Me costó dos cincuenta, me parece que fue. Ya la he estrenado. La verdad es que está muy bien. Tiene mucho brillito y todo eso. Me gusta. Lo que pasa es que engaña un poco, ¿vale? Porque ponía los colores muy claritos y luego cuando le vas a dar ya el color por abajo es mucho más oscuro. ¿Veis? Ya la ha estrenado. Lleva su espejito ahí. Y los colores están muy bien, muy brillantitos y todo eso. Pero es lo que os digo. Parece que son muy claritos los tonos y luego resulta que cuando le vas a dar pues sale por... Se va lo clarito y queda lo más oscuro. Entonces, así. ¿Vale? Pero vamos, que son tonos que a mí en principio me gustan bastante. Porque son así muy ponibles. No se verá mucho porque la verdad son claritos. Los tonos no son muy oscuros. Y... Pero bueno, que me ha gustado mucho. Que la estoy usando. Y que la verdad os la recomiendo. ¿Vale? Bueno. Pues esta paleta me la compré. Os digo, dos cincuenta me costó. Uy, ahora por qué no cierra esto. No, se lo he hecho ahí. Vale, ya está. Luego me compré este esmalte de uñas. Que es de glitter. Aquí lo pone. Pone glitter. ¿Vale? Es de la marca esta que es de Siete Días. De la marca Leticia Güell. Ya sabéis que a mí lo brillito me vuelve loca. Y este es muy bonito. La verdad es que tiene un tonito así muy mono. Y me costó... Un euro veinte me costó. ¿Vale? Esta marca yo la tengo. Tengo varios pinta uñas de esta marca. No son los mejores pinta uñas que yo he probado. Porque la verdad se desconechan muy rápido. Pero bueno, en tema de brillitos. Pues yo creo que durará algo más. ¿Vale? Y supuestamente dice que dura siete días. Pero... Este no lo he probado. Pero los demás no. Pero vamos. Que tiene unos esmaltes preciosos de colores. Preciosos esta gama de... De la marca esta. ¿Vale? Y son así. Os digo, de brillitos. Un euro veinte me costó. Ya sabéis que yo soy. Que me encantan los brillitos. Ya lo sabéis. Bueno, y luego ya por último. En esa tienda me costó uno treinta y cinco. Compré esos corazoncitos de pegatina. Que son de purpurina. Mirad que bonitos son también. Pues para hacer una manualidad. Yo que sé. Para mil cosas que se pueden usar. Un euro treinta y cinco. Y nada. Los vi y digo, pues mira, más me ha encantado los compro. Porque siempre hay que tener cositas de ese tipo. Bueno, ayer me fui a Primor. Sí, porque hacía mucho tiempo que yo no bajaba a Barcelona. Bueno, a Barcelona de compras. A Barcelona yo bajo todos los días porque voy a trabajar. Pero luego lo que es al centro... Yo no trabajo en el centro. Trabajo a las afueras, ¿no? Bueno, así a las afueras. En una barriada trabajo. Entonces no voy al centro yo. Entonces ayer fui a Primor. Estaba yo loca por ir a Primor. ¿Y qué me compré? Había muchas cositas. Me compré este lápiz que me encantó. Este boli. ¿Vale? Que lleva una mariposa así de lentejuelas. ¿Cómo no? De brillos, preciosuras. Y es así rosita. Hace como aguas lo que es la parte del lápiz. Y es un boli. Yo digo que es un lápiz, pero es un boli. ¿Vale? Y me la compré así. Había de unicornios. Había de muchísimas cosas. A mí me encantó este y este me compré. Mirad qué chulo. Es que me encantó, preciosuras. Me encantó. Buena pasión que tengo yo con los pintados. Con los boli, los brillos y todo. Y luego me compré... Porque ya sabéis que yo estoy apuntada en una página... De Primor de Instagram. Y salen todas las novedades. Salen todo. Por ejemplo, este color que yo llevo aquí. Yo lo vi a través de Instagram. Y entonces pasa allí y ya lo tienen. Ellos te anuncian que lo tienen. Cuánto vale, tal y cual. ¿Vale? Entonces ayer justo mirando Instagram. Pues me apareció la página de Primor. Y venían estos esmaltes. Que me gustaron muchísimo. Y los tenían al lado de las cajas. Yo lo buscaba al principio. Sabéis que tienen cositas de un euro. Esmaltes. Tienen labiales. Tienen sombras de ojos. Bueno, pues yo lo buscaba en la zona de esa del euro. No. Lo tenían al lado de las cajas. Y me costó un euro y noventa y nueve. O sea, es como transparente y va brillantitos. Lleva como estrellas. ¿Vale? Mirad cómo es el... El mango este, la tapa, es con estrellitas. ¿Vale? Pues así lo mismo. Si veis, es brillantito. Lleva purpurina y luego lleva una especie de estrellitas. Un euro y noventa y nueve me costó. Ya habían dorado. Había varios colores. Pero yo me gustó este que es como un dorado o un... Un cobre. ¿Vale? Un cobre. Bueno, pues esto. Luego me compré, como no, preciosuras, una paleta. Ya sabéis que yo soy la loca de las paletas. Tengo muchas paletas. Y de la marca esa, W7, me encantan. ¿Vale? Es así metalizada. Lleva como aguas. ¿Veis? Es muy bonita. Y me costó... 4,95 me parece. No sé si tengo yo aquí. El lápiz me costó un euro. Me parece a mí... Esto para verlo. Esto está medio borrado. Yo esto no lo veo. Es que me da como está. Si está medio borrado. No se ve. Bueno, pues nada. Que yo me... Uy. Que me compré esta. W7, 4,95 me parece que me costó. Y muy bonita. La verdad es que me encantó. Miran los tonos que tiene. Muy bonitos los tonos. Muy brillositos. Y la vi y no me pude respirar. Ay, no me pude respirar. No me pude resistir. Había muchas. Muchas, muchas. De muchos colores. Mirad. Mirad cómo es. Es así. Vamos a poner otro por aquí. Este es más moradito. A ver, son tonos muy sutiles. No son muy fuertes. Hombre, si lo ha... Mirad esa morada. Luego hay una verde por aquí. Vamos a ponerla para que lo veáis. Pero son colores muy, muy sutiles. Que no son muy... Bueno, ahí a ver si lo llegáis a ver. A ver, vamos a probar otra por aquí. A ver. Es que son colores muy flojitos. Y entonces, pues la verdad que no... Bueno, sí. Este es un color común. ¿Veis? Que a lo mejor no se aprecia. Bueno, que es muy bonita. Yo la vi. Me encantó. Y digo, sí. Esta me la llevo. Y luego tiene mucho brillito. Si os fijáis, os la acerco bastante para que veáis. Pero tiene muchísimo brillito. Y se llama Metal Pop. ¿Vale? O sea, es una paleta que la verdad... Primor tiene muchas paletas. Y tiene cosas que gustan mucho. Yo cada vez que voy. Ya os digo que hacía. Pero muchísimo. Que yo no iba a Primor. Muchísimo. Porque ya llevo bastante yo sin bajar a Barcelona. Lo que es al centro. Y pues ayer no me pude resistir. Precesura. No me pude resistir para nada. Y digo, nada. Esta me la llevo yo. Bueno, pues ya os he enseñado de Primor. Y ahora después estaba yo buscando un chaquetón. Porque el invierno pasado estuve con uno negro. Y quería haberme lo comprado a final de temporada. Fui. No había. No me gustaba nada de lo que había. O no me iba. O lo que fuera. Mil cosas. Que al final no me lo compré. Y digo, esa temporada me lo tengo que comprar. Porque ya necesito uno. Aunque tengo uno negro. Pero para ir variando un poco. Porque luego tengo uno que es como de charol. O sea, que es como así de tela brillante. Que también se lleva mucho. Negro. Muy bonito es. Pero bueno. Digo, para ir variando un poco. Para no siempre llevar el mismo. Y entonces pues me estuve en varias tiendas. Estuve mirando. Y ahora estuve mirando. No encontraba nada. Para no variar yo. Y al final encontré uno. Preciosuras. Al final encontré uno. Y ahora lo voy a enseñar. A ver qué me decís. Es reversible. Porque cuando yo vine aquí y se lo enseñé a mi hija. Y me dice, mamá. Pero si te he hecho aquello no es reversible. Tiene por una parte y por otra. Digo, pues tengo dos en uno. ¿Qué mejor yo? A mí me pareció. Cuando yo me la broché. Me pareció. Por la cremallera. Que tiene una cremallera como así. O sea. Que lo que te sube es la cosita. Daba la vuelta para otro. Y me pareció. Pero no estaba yo segura. Bueno. Me lo compré en esta tienda. Por si queréis ir. Está en Barcelona. Está en pase. No. Espera un momento. Que hay pelado esta. Se llama Mulaya. Vale. Me dieron esta bolsa. Se llama Mulaya. Y tiene página web. Mulaya.com ¿Vale? Es una tienda que está a mitad de calle Pelayo. Y tiene unas cosas muy bonitas. Yo me quedé con ganado un suéter. Quería comprármelo. Costaba 19 euros. Precioso. De un color así más o menos. De un color así. Y con todas unas vetas en lentejuela dorada. Precioso. Pero con pico. Me encantó. Me encantó. Y no me lo compré porque ya me compré el chaquetón. Y el chaquetón por la verdad me costó 50 euros. A ver. Que no es caro. Que hay chaquetones de 100, de 200, 300. De lo que sea. ¿Vale? Pero es que a mí el chaquetón me encantó. Cuando lo veo. Mira. El chaquetón es así. Mira. Es precioso. Tiene un brillo. Es que me encanta. Mirad qué bonito que es. Tiene sus bolsillitos aquí. Su manguita va remangada así con el pelito. Luego lleva su gorrito. Que va con pelito. Por eso digo que es reversible. Mirad. Y es larguito. O sea. Es como a mí me gusta. A mí me gusta un poquito más largo del culo. ¿Vale? Que me remaje un poquito al culo. Pero vamos. El chaquetón. Si lo ves. Es una monería. Es una monería total. A mí es que me encantó. Lo vi. Digo. El color. Todo. 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 Y luego por dentro. Es todo de pelito. ¿Veis? Que es de pelito. O sea. Que si tú le das la vuelta. Como decía mi hija ayer. Dice. Mamá. Que es reversible. Entonces le das la vuelta. Y lo pones así. Y también queda buenísimo. Y vas toda. Pues mira. Mira. Lo llevas de un color. Le siento. Lo llevas de otro. No, la verdad es una monería. Yo es que me quedé prendada cuando lo vi. Era lo único que había. Pero yo me quedé prendada cuando lo vi. Me encantó. Y mi mamá dice. No te lo pienses. Cómpratelo. Si te ha gustado. Pues si no después. ¿Qué tal? ¿Qué pan? ¿Lo ves? Y es de pelito. Todo esto es de pelito. Todo. Entonces le pones la manquita así. Y se ve lo que es la parte de atrás. Con su pelito. Mirad. Lleva sus bolsillos también. ¿Vale? Tanto bolsillo por este lado como bolsillos por el otro. O sea que es una maravilla de abrigo. ¿Vale? Es una maravilla. Vamos. A mí me encantó. Y más cuando he sabido yo que era reversible. Bueno. Pues el abrigo en sí es así. Es así. Por esa parte es muy bonito también. Es un color así muy alegre. Un beige así metalizado. Vamos. Que a mí me ha gustado mucho. Lleva su... Para su... Para el gorro. Para apretarlo. Lleva su cremallera. Lo ves que os digo que era reversible. Porque se da la vuelta. ¿Veis? Va por este lado. Y va por el otro. A ver, es difícil de enseñarlo porque como es bastante grande, pues es difícil de enseñarlo. Pero la verdad es que el chaquetón es una monada. Y luego súper abrigadito porque mirad. ¿Vale? Y es así. Esperad. Yo lo voy a intentar... Poner la cremallera. Esperad. Es que tiene la manga metida... La manga metida por aquí. Le voy a dar la vuelta. Es que ya, preciosuras, estamos en tiempo de invierno prácticamente. Porque hace bastante frío ayer. Bajaron mucho las temperaturas. Y hace mucho frío ya. Y el que yo tengo abriga, ¿eh? Porque... Uy, ahora escucharéis un ruido que es la panificadora que la tengo ahí. La tengo en funcionamiento. Vale. Ah, sí. Para que lo veáis como es. Porque así me hace. Vale, es así. Bueno. Por detrás es así. Con su capuchita. Y sus manguitas. Bueno, preciosuras. Pues nada. Espero que os haya gustado. Déjame decir si os ha gustado la... La chaqueta. Que la chaqueta es una monada. Había chaquetas preciosas. Ahí, mirad el precio. Precio para que veáis. Que me costó 49,95. 49,95. Y... Y nada. Pues iros a esa tienda. Está en la calle... Pedallo. Se llama Mulaya. Y os puede encantar. Porque hay cosas monísimas. Pero monísimas, ¿eh? Bueno, pues nada. Sin más me despido. Espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis. Me ponéis en comentarios todo lo que queráis. Y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito fuerte. Y hasta el próximo vídeo. Chao.